A lo largo de la tarde vamos a ver el rescate de una pequeña. Sí, vamos a ver, no sé si es una nena o un nene, porque son todas imágenes que nos van llegando y que vamos compartiendo con ustedes, así que lo vamos a poner. Fíjense lo que es la cantidad tremenda de agua. Y lo pasan, o la pasan, el dato que tenemos es que es una niña, del auto, fíjate, fíjate, mirá. Sí, un nene. Ah, es un nene. Es muy pequeñito. Acá, sí, una de las informaciones, un nene al parecer. Bueno, no importa, lo importante es la imagen. La tarea, ¿no? La tarea de la policía, desde una ventanilla a la ventanilla de la policía. Esto es Alameda, mirá. ¿Vos sabés que estaba tratando de... ¿Alcanzás a reconocer ahí? Sí, sí, sí. Donde empieza Alameda. Fíjate, calle San Martín. Calle San Martín. Por supuesto. Y una persona, dos cuadras antes había, claro, Córdoba y San Martín. Ah, Córdoba y San Martín. Tiene razones de la esquina de la... Sí, sí, sí. Donde empieza la Alameda suelen ponerse stands de libros, por ejemplo. Exacto. Miren una vez más cómo sacan a este menor de una ventanilla para llevarlo al patrullero. Qué desesperación. Imagino, no sé si está su mamá, su papá, pero bueno, igual allí, bueno, la tarea del personal policial, que la verdad que hoy ha estado realmente el jaque con todo, ¿no? Porque en los distintos puntos donde ha sido muy fuerte esta tormenta y la verdad con consecuencias por allí, para muchos, bastante desagradables, ¿no? Mucha gente sabemos ahora que en este momento está tratando de terminar de sacar el agua de sus casas, tratando de ver en qué se perjudicó y qué no, ¿no? Los artefactos eléctricos y demás. Y bueno, y toda la tarea que se sigue haciendo aún con las personas que tuvieron que ser evacuadas. ¡Gracias! ¡Gracias!